Para pimienta crema, para la mula candi, para René y la china les traemos chocolate. Calentico, calentico, calentico. Calentico, calentico, calentico. Yo chocolate, calentico, calentico, calentico. Y como me gusta mi vida chocolate. Calentico, calentico, calentico. Cómo me gusta, calientico chocolate de mi vida Cómo me gusta, cómo me gusta, calientico Cómo me gusta, todo va a ser calientico, calientico Mira mi negra, calientico Mira mi negra, calientico Mira mi negra, calientico Mira mi negra, calientico Gracias por ver el video